Me quedaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera volvieron hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio me desgalló de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti Y pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera volvieron hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Ay, me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio me desgalló de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti Y si vivo cien años, 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 cien